...de enlace de gestión, quiero dar especialmente las gracias a mis compañeros diputados de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano que en este día me hacen el honor de acompañarme, en especial a quien encabeza este grupo que es el doctor Ricardo Monreal Ávila, nuestro coordinador parlamentario. De la misma manera agradezco a ustedes, los medios de comunicación que nos honran con su presencia y a toda nuestra gente que no alcanzamos a caber aquí en este espacio. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias profesora Arellanes por fungir como maestro de ceremonias y a los compañeros de la dirigencia estatal y municipal de Movimiento Ciudadano. Es para mí un honor, han sido muchos años de lucha, muchos años de trabajo para poder llegar a esta diputación. Han sido más de 14 años de lucha, entonces pues me da mucho gusto que hoy estamos aquí con toda la honra, con todo el mérito y qué bueno que tenemos una diputada de Movimiento Ciudadano por el Estado de Chihuahua porque vamos a tener más presencia, tenemos mucho trabajo que hacer. En el caso, por ejemplo, de Sara, hoy es el Día Internacional de los Grupos Vulnerables. Ha sido un día declarado por la Organización de las Naciones Unidas y por eso quise aprovechar... ¡Gracias! ¡Gracias!